Hola chicos, soy Karla Trivillo y mi personaje es Nuna y este es mi paso favorito para Pati. Salió. Este paso se llama el trompo y bueno, nada más en este tienes que tener mucho cuidado porque das vueltas, tienes que poner tus brazos aquí y mucha flexión para que des muchas vueltas. Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad, la emoción que me mueve es la fuerza de un huracán.